¡Ah! ¡Qué tiempo más maravilloso! Ya puedo sentir a mi apuesto y bello amado. ¿Oh? ¡Hola! ¿Qué tal, pequeña? ¿Sabes quién es el hombre más guapo? ¡Oh! ¡Se atreve a ignorarme! Está bien, lo buscaré yo misma. ¡Uy! ¿Por qué hay tan pocos clientes? Bueno, tal vez se deba al marketing. Necesitamos algo más rápido, algo más adictivo, algo más elegante. ¡Si tenéis buenas comidas! ¡Muy marketing no sería necesario! ¡Me provocáis astrés! Se cree que es de la realeza porque es la hija de Don Quirin. Señorita Rinrin, quería decir... ¡Querido! ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¡Hola! Soy Misha. Mi amado está aquí, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? ¡Vete! ¡Oh, vaya! ¿Cómo te atreves a poner tu mano sobre el hombro de esta dama sin mi permiso? ¡Ay, pues es que... ¡Eres un pervertido! ¡Ahí, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Querido! ¡Estoy aquí! ¡Sé que estás aquí! Te daré tres minuti para que te vayas. ¿Quieres atacarle con un poco de mi pimentón picante? ¡Oh, tú debes disfrutar de algo picante, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Querido! ¡Oh, querido! ¿Creías que no sería capaz de encontrarte? ¡Qué iluso! ¿De qué estás hablando? ¿Quién es la chica por la que me abandonaste? Eso no es así. Sabes lo mucho que te quiero. ¿Qué? ¡Si te has cansado de mí! ¡Ah! ¡Es muy hermosa! ¡Es Puca! ¿Puca? Sí, es la mujer más increíble y hermosa del mundo. ¿Y dónde está esa Puca ahora? Puca, ahora te vas a enterar. ¡Vaya! ¡Qué agradable aroma! ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién eres? Bueno, ¿quién pensaría que hay un chico tan machote en la cocina? Disculpe, señora, pero me está distrayendo mientras cocino. Que seas duro hace que desee conocerte más. Te veré luego en la playa, hombretón. ¡Cógeme si puedes! Querido, tendrás muchos problemas si te atrapo. ¡Oh! ¡Vaya! Se supone que debía buscar a Puca. ¿Puca? ¡Oh, guapo! ¿Conoces a Puca? ¡Por supuesto! Puca es mi preciosa niña. ¡Tú también, eh! ¡No te atrevas con Puca! ¡Vaya, vaya! Eso todavía me enfada más. ¡No, Puca! ¡Ay! ¿Dónde está Dumpling? ¿No está la comida? ¡Los clientes están enfadados! ¡Oh, no! ¡No puedo soportarlo! Garu, ¿podrías ir a buscar a Dumpling? ¿Qué? ¿Que te busque a Kasano? ¡Para eso está la policía, no yo! ¡No! ¡Me da igual! ¡No puedo! ¡No quiero! ¡Garu! ¡Me alegro de encontrarte! ¡Aquí aliviaré mi estrés luchando contigo! ¡Vaya! ¿Por qué hay tantos hombres atractivos en esta isla? Voy a añadir a este a mi colección. ¿Qué acabas de decir, Corto? ¡Oh, nada! ¡Por fin! ¿Qué estás haciendo, Corto? Para que lo sepáis, no intentéis ninguna tontería, chicos. ¡Es mejor que no me enfade! ¡Veamos a Garu a buscar a Dumpling, pero no ha regresado! ¡Por favor, la comida! ¡Oh, Puka! ¡Ve a buscar a Garu y a Dumpling! ¡Corre! ¿A dónde habrá ido, Ching? No he visto a mi padre en todo el día. Yo he visto al oficial Bruce paseando con una mujer en los muelles. ¿Eh? ¿Una cita? ¡Queridos míos! Queridos míos, ¿estáis jugando al escondite conmigo? ¡Vuestras encantadoras bromas han hecho que me enfade! ¡Y merecéis un castigo, ¿verdad? ¡Nos volvemos a ver! ¡Oh, Puka! ¡Ayúdame, Corto! ¿Puka? ¿Eres tú? ¡Esto no puede ser! ¡Me niego a renunciar a mi apuesto galán! ¡Oh, por fin somos libres! Gracias, Corto. ¡Mi querida Puka! ¡Oh, eres mi salvadora! ¡Soy totalmente tuyo! ¿Cómo puedo expresarte el amor que me abraza? ¡Querido! ¡Oh, no! ¡Tengo mucha sed! ¡Ello! ¡Tráeme un vaso de zumo de manzana a la terraza! ¡Zumo de manzana frío, señorita! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es otra carta de Amy, señorita! ¡Oh! ¿Alguien te envía una carta de amor? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí, señorita! ¡Mi exnovia aún me envía cartas porque no puede olvidarme! ¡Dejé huella! ¿Qué? ¿Ah? ¡Oh! ¡Ah! ¡Así que ahora me dices mentiras! ¡Una chica tan guapa como va a salir contigo! Supongo que usted no me cree. Es típico. ¿Qué? Verá. Utilizo un truco especial. ¿Qué? ¿Un truco especial? ¡Oh! ¿Qué es? ¡Dímelo ya! Bueno, simplemente inicio y cierro sesión. ¿Qué significa eso? ¡Oh! ¡Oh! El tío Falla me dio esto. Mire, señorita. ¡Oh! Una para la persona que amo y la otra para mí. Cuando pones la contraseña, se inicia sesión en el otro corazón. ¿Y qué pasa? ¡Dime! Esa persona me querrá hasta que me desconecte. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Es realmente cierto! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pica! ¡Oh! ¡Sí! ¡Luego sufrido! Ingrese una contraseña. Iniciando sesión en el corazón de Garu. ¡Migaru! ¡Eres el primer chico que me regala flores! ¡Son muy bonitas! ¿Quieres venir a pasear conmigo? ¡Madre mía! ¡Yo también lo deseo! ¡Es un día perfecto para pasear! ¡Mira, Garu! ¡Las mariposas están celebrando nuestro amor! ¡Garu! ¡Garu! ¡Atrápame si puedes! ¡Vete de aquí! ¡Fuera! ¡Se requiere contraseña para cerrar sesión! Contraseña incorrecta Contraseña incorrecta Señorita, ¿ha olvidado la contraseña? Por eso hice la prueba de contraseña para usted, por si acaso. ¿Qué? Bien, que comience la prueba. Si responde todas las preguntas, le diré su contraseña. Adelante, ¿por qué no? Nunca lo conseguirás. Pregunta número uno. ¿Qué ejercicio le gusta hacer a menudo a la señorita Ring Ring? A. Levantamiento de pesas B. Ballet C. Lucha profesional ¿Qué? Estas preguntas son muy fáciles. ¿Eh? ¡Tienes de estar de broma! ¡Incorrecto! La respuesta correcta era la B. Ahora la pregunta número dos. ¿Cuál es el apodo de la señorita Ring Ring? ¿Apodo? Yo no tengo ningún apodo. A. Princesa B. Belleza C. Bestia Puca, es mejor que no. ¡Incorrecto! La respuesta correcta es la A. Princesa ¡Lo has hecho a propósito! Solo queda una oportunidad. Para esta pregunta, por favor, mira la pantalla. Por fin una buena pregunta. Puca, se acabó el juego para ti. El cronómetro comenzará en breve. El brazalete explotará si se equivoca en esta pregunta. ¿Qué? Espera un momento. ¿No has presionado nada? Empieza la vuelta atrás. Diez, nueve, ocho, siete... ¿Una mariposa? No puede saber la respuesta. ¡Tres, dos, uno! ¡Ding-Dong-Ding! ¡Se ha desconectado del corazón de Garu! ¡Esto aún no ha terminado, Garu! ¡Hay izquierda sesión en el corazón de Ring-Ding! ¡Saparta! ¡Ajú! ¡Achú! ¿Eh? ¡Yija! Me llamo Texlugi y esta es mi amiguita, la desaliñada Sue. ¡Hola a todos! ¡Vaya, qué pueblecito más mono tenéis! ¡Caray, qué es eso! ¿Un juguete o algo así? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué pequeñez! Será mejor que te enseñemos a conducir como es debido. ¡Hijo! ¡He aquí el gigante! ¡El mejor todoterreno del mundo! ¿A qué es genial? Ahora podréis mirar por encima del hombro al resto de la gente. ¿Y qué sentido tiene eso? ¡Vete por ahí! Y los demás, ¿cómo podéis resistiros al olor de un coche nuevo? ¡Lo queremos! ¡Lo queremos! ¡Lo queremos! ¡Lo queremos! ¡Lo queremos! ¿Veis? ¡Los coches grandes son los mejores! ¡No podemos oírte con todo este ruido! ¿Eh? Creo que ha dicho que pongamos la radio. ¡Yujú! ¡Es hora de bailar! ¡Yujú! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡No ves que arruináis! ¡Córcholis! ¡Estamos sin gasolina! ¡Pero no por mucho tiempo! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Encontramos petróleo! ¡Recordad! ¡Pensad en verde! ¡Será mejor que pidamos ayuda! ¡Mi copito de nieve! ¡No, no, no! ¡No hay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No hay! Puede ser esta contaminación. Seguro que calienta el ambiente. Podría destruir todo lo que queremos. ¡No volveré a conocer el amor! ¡Eh, je, je, je! ¿Un coche a pedales? ¿Pero va a ayudarnos eso? ¡Tex! ¿Has visto eso? Su coche funciona a pedales sin combustible ¡Vaya hombre! Si alguien lo ve, nos quedaremos sin negocio Hay que detenerla ¡Yujú! ¡Así aprenderás! ¡Mira! ¡Sigue pedaleando! Vamos a enseñarle quién manda en la carretera ¡Yujú! ¡Es hora de deshacernos de este fastidio de niña que pedalea tanto! ¡Los pájaros aquí serán como renos! ¡A tocar, Chin! ¡Hora de bailar! ¡Buen intento! ¡Pero este vehículo es un auténtico todoterreno! ¡Y está diseñado para poder con todo! Menos mal que ha terminado ¡Transformación total! ¡Qué grandote! ¡Saludad a mi amiguito enorme! ¡Yujú! ¡Vamos, Pukka! ¡Vamos! ¡Vamos, Pukka! ¡Vamos! ¡Mueva un poquito el coche! ¡Fíjese la que está liando, hombre! ¿Dónde está esa alimaña? ¡Escucha! ¿Oyes eso? ¡Oh, oh! ¡Dos todoterreno, locos y bailongos andan sueltos! ¡No hay nada que ver! ¡Cambio! ¡Ahí está! ¡Machácala, paletito mío! ¡Claro que sí! ¡Boquita de piñón! ¡Oh, oh! ¡Nuestro todoterreno está destrozado! ¡Un momento, Bomboncito! ¡Volveremos! ¡Pukka! ¡Lo conseguiste! ¡Oh, oh, oh! ¿Pero qué vas a hacer con todos estos automóviles? ¡Qué sé, qué sé yo! ¡Qué sé, qué sé mí! ¡Qué sé, qué sé, qué sé cómo! ¡Me chifle el cine al aire libre! ¡A ti no, Pukka! ¡Pukka! ¡Muah! Desaparecidos No me puedo creer que los hayan secuestrado Seguro que alguien los rescata Alguien muy noble y muy valiente ¡No! Este delito necesita un agente secreto ¡Ahí ya! Mi nombre es Joe ¡Ah, yo! Si os ha gustado eso Esperad a ver mi equipo de espías súper guay Leche de soja mezclada no agitada Parece que ha desaparecido otro cocinero Cambio Información, papá El chef Alberto de Italia nunca llegó a la Convención Internacional de Fideos Se le ha visto recientemente en compañía de un tipo extraño y misterioso Cambio ¿Este dispositivo se autodestruirá en un segundo? Tal vez en Italia encontremos una pista que conduzca al malo y a los cocineros Pues manos a la obra ¡Ahí está! ¿Chef Alberto? ¡Oh! Han desaparecido Pero, ¿dónde estará? El chef Alberto de Italia Una perfecta pieza para mi colección No lo tendrás Hasta que yo obtenga mi recompensa Me pones enferma ¡Tú también, eh! ¡Tú también, eh! Nunca sobran cocineros en una cocina No encontramos ninguna pista Por fortuna, nosotros los agentes secretos siempre llevamos los artilugios cazamalos más modernos ¡Oiga! ¿Un bolígrafo? No es cualquier bolígrafo. Es el bolígrafo... multiusos. ¡Oh, sole mio! ¡Mamma mia! Ay, lo siento. Ya es hora de una disculpa sincera. Bolígrafo estúpido. ¡Qué muñeca rusa más mona! ¡Oh! ¡Debe de ser una pista! ¡Va a explotar! ¡Eh! ¡Qué cosa, Fai! ¡Esas chicas rusas luchan bien! ¡Próxima parada a Moscú! ¡Oh! ¡Qué tarta más bonita! ¡Me ha reviolizado! ¡Socorro! ¡Jean! ¡No! ¡Eran mis mejores zapatos! ¡Estas flechas de puntos son el único modo de viajar! ¡Ay! 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 ¿Ha visto a alguien de aspecto sospechoso. ¡Todo el mundo tiene aspecto sospechoso! ¡Hablando de comida, tenéis que probar mis famosos fideos borchos! ¡Ay! ¿Qué? ¿No os gusta la pasta? ¡Ay! ¡Ese trombor! ¡Qué raro! ¿Eh? ¡Ay! ¡Oh! ¿Jokey? ¿Hoja de arce? ¿Un castor? ¡Son pistas! Entonces los malos deben de ser de... ¿España? ¡Polonia! ¡Egipto! ¡Costa Rica! ¡Argentina! ¡Canadá! ¡Vamos allá! Ahora, hablemos de mi recompensa. No te pongas ansioso, crío mocoso. Nada más que queso, solo queso. ¿Qué les ha pasado a los macarrones? Han desaparecido desde que el mejor cocinero de Canadá fue secuestrado por un misterioso hombre que llevaba una gabardina. Y ese hombre es... ¡Malo! Un misterioso hombre con gabardina, ¿eh? ¡Es hora de usar mi dispositivo de ultravisión! ¡Es el sospechoso! Pero aún me queda un truco de gente secreto más en la manga. ¡Los pantalones, cohete! ¡Y mis amigos! ¡Secuestrados! Ahora tendré que rescatarlos a ellos y a los cocineros. Debo desenmascarar a este misterioso sujeto. Continuará. Continuará. ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí tienes! ¡Hola, paleta! ¡Mira las novedades que tengo! Zapatos nuevos, guantes nuevos y diadema nueva. ¡Y eso no es todo! ¡Este es mi nuevo robot sirviente para Juni! ¡Ahora soy la chica que lo tiene todo! ¡Todo menos novio! Puede que tengas razón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues sí, Garu! ¡Claro que me gustaría salir contigo! ¿Qué está haciendo Garu? Será mejor que Puka nos entere de esto. ¡Puka! ¡Hola, Puka! ¿Qué haces? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tiempo más agradable? ¡Vamos a tomar el té! ¡Date la vuelta! ¡No hay nada que ver detrás de nosotros! ¡Oh! 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 No te preocupes, olvidarás a Garu. Intenta no pensar en él, ¿de acuerdo? Este es un mensaje automático para recordarte que Garu y Rinrin están enamorados y tú no. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Este es un mensaje de parte de Rin Rin, no lo pagues conmigo, solo soy el mensajero. ¡Oh! ¡Oh! ¡Au! 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 ¡Garu desea darte una muestra evidente de su afecto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está vacío! ¡Igual que sus sentimientos hacia ti! ¿Qué? ¿Es por algo que he dicho? Eso espero. ¡Santa Claus! ¿Has visto a Puca? ¡Oh, sí! He intentado animarla un poco, pero ha sido imposible. Así que la he puesto a trabajar. ¡No puedes hacerte idea de todo lo que voy a ahorrarme en electricidad! ¡Oye, Rinrin! ¿Dónde está Garú? ¿Te ha dejado acaso? No. Ha ido a comprarme cosas porque me quiere mucho. ¿Qué? ¿Quieres casarte conmigo para que no me quedes sola como Puca? ¡Vale! Ah, Puca... ¿Te encuentras bien? ¡Ay, madre! El estado de ánimo de Puca es lo que provoca este tiempo. Hay alguien que pueda parar esto. ¿Estás segura de que quieres asistir, Puca? ¡Deprisa! ¿Tú, Rinrin, quieres tomar a Garú como esposo? Sí, quiero... ¿Y tú, Garú, quieres tomar a Rinrin como esposa en vez de a Puca, que ya no te gusta? ¿Qué día en tres? ¿Garú multiplicado por dos? ¿Cómo? No es evidente. ¡Es un impostor! ¡Ay, no me hagas daño! ¡Nada! ¿Cómo te atreves a intentar engañarme? Vamos, Garú. Termina la faena. Yo me digo a mí mismo. ¡Mírate! ¡Escucha, cara de huevo! ¡Solo hay una chica que lo puede tener todo y esa soy... ¡Yo! ¿Qué vas a hacer para impedirlo? ¡Llorar! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Uuuh! ¡No! ¡Poco yo siento! ¡Uuuh! 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 ¡Me vengaré de ti, Pucca! Recordadme no enfadar jamás a Pucca. ¡Uuuh! ¡Aaah! La aldea de Suga es preciosa cuando luce el sol. ¿Eh? ¿Sí? Ciertamente. ¡Aaah! 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 Posición de grulla. ¡Uuuh! 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 Posición de tigre. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Posición de roedor! ¡Vamos! ¡Más que vamos! ¡Tobe no ha podido derrotar a Garú otra vez! ¿Crees que lo puedes hacer mejor? Pues venga, demuéstralo. ¿Qué pasa? ¡Miedica! ¡Gallina! ¡Eso es gallina! ¡Vamos! ¡Uy, casi! ¡Tobe no ha podido derrotar a Garú. ¡Gallina! ¡No! ¡Feliz! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Nos vemos! ¡Maldita! ¡No! ¡No! ¡Cantando! ¡No! ¡Cuidado! ¿Qué es esto? ¡No hay que oír! ¡Tien! ¡No hay que oír! ¡Ay, ay, ay! ¡Pap, pap, 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 pap! ¡Mua! ¡Ah! 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 ¡Ha funcionado! a Tobi. ¡Maricelo a aviar! Solo hay una cura posible. Tenemos que... ¡Maricelo a aviar! ¡Maricelo a aviar! Así que el poderoso Garu ha caído enfermo. ¡Es el momento perfecto para una pelea! ¡Yo no necesito que Garu esté enfermo para derrotarle! ¿Pero por qué dejar pasar una victoria tan fácil? ¿Maricelo a aviar? No había visto un brote así desde el desastre de la barbacoa de alitas picantes de la provincia de Xinjiang. ¡Sígueme! Solo hay una cura para la varicela aviar. Si la aldea de Suga se ha convertido en un gallinero, tú tienes que ser el zorro. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! Si Garu tiene la varicela aviar, es una presa fácil, mejor dicho. Un pollo fácil. Caramba, creo que me he dejado la caldera en el fuego. Caramba, creo que me he dejado la caldera en el fuego.